Buenas tardes para todos, mi nombre es Claudia Hurtado y pertenezco a la oficina de prensa del Instituto Caricuervo. Les doy la bienvenida a este encuentro donde realizaremos la ceremonia de premiación de los ganadores del primer concurso literario de cuentos Plantas Palabras y presentaremos el libro que recogen los textos ganadores de este certamen. Quiero contarles que Plantas Palabras es una propuesta del Instituto Caricuervo para dar a conocer el componente ecológico del proyecto Plan Especial del Manejo y Protección PEMP de la Hacienda Yerbabuena. La primera etapa de la intervención ecológica en la hacienda en 2017 estuvo a cargo del Instituto Humboldt y la segunda a cargo de Axe Norte, la empresa encargada de realizar la compensación forestal derivada de la tala de árboles que se produjo con la ampliación de la autopista norte en Bogotá. Es así como los 8.000 árboles con los que ha contribuido el Jardín Botánico de Bogotá y los 6.492 de la compensación que debe dar la concesionaria Axe Norte contribuirán a la restauración del suelo andino bajo de superficie inundable propio de la región de la sabana de Bogotá en la que se encuentra la hacienda Yerbabuena. Le doy paso a nuestra directora Carmen Millán quien les hablará un poco más de esto. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hace un sol esplendoroso, el cielo está azul y hacía días que no había un día azul de mañana a la noche en la sabana de Bogotá. Cuando la sabana está así, uno se imagina que no puede haber nada malo y se pone feliz porque siente el aroma de la Navidad. Quiero presentarles un video en el cual estuvimos trabajando para poder presentar el lugar al cual le han escrito pensando en este programa que se llama Plantas Palabras, llamado así por el escritor colombiano Juan Álvarez, quien nos regaló ese nombre para un programa de restitución ambiental que está ligado al patrimonio lingüístico de la nación, cuya salvaguarda es la tarea del Instituto Caro Caro y Cuervo. Sé que este evento de hoy, por decirle de alguna manera, es una forma de encontrarnos con los autores y las autoras de los cuentos que en tres categorías fueron premiados con árboles en Yerbabuena. Así que sin más, aquí viene Yerbabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde hermosa. El Instituto Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia, agradece la participación en Plantas Palabras, a quienes contribuyeron con sus obras al éxito de los concursos de fotografía, dibujo y cuento, participantes nacionales y extranjeros hermanados en la protección del planeta Tierra, nuestro reconocimiento. Esta es la Hacienda Yerbabuena, el lugar que ustedes, con su participación en el primer concurso literario, Plantas Palabras, están contribuyendo a restaurar. Localizada en la autopista norte kilómetro 9 más 300 metros vía Sopó, la Hacienda Yerbabuena es una de las sedes del Instituto Caro y Cuervo. El Instituto trabaja por la salvaguarda del patrimonio lingüístico de Colombia. Cuenta con cinco maestrías, dos grupos de investigación, serio editorial, emisora y plataformas para la comunicación en redes sociales. El español hablado en Colombia, las 65 lenguas indígenas, las lenguas raizales, palenquero o sanandresano, la lengua romaní de la comunidad romo-gitana y la lengua de señas colombiana, constituyen ese patrimonio inmaterial objeto de nuestras tareas docentes e investigativas. El escritor colombiano Germán Arciniegas resume de la mejor manera el asombro frente a la decisión tomada por las directivas del Instituto con el apoyo del Gobierno Nacional para adquirir el predio Yerbabuena. En 1973, Germán Arciniegas recordaba las modestas pero céntricas oficinas del Ateneo de Altos Estudios, lugar en el que comenzó a funcionar lo que sería luego el Instituto Caro y Cuervo señalando. No sabemos cómo pudo ocurrirsele a los directores del Caro y Cuervo sacar el Instituto de la Biblioteca Nacional en Bogotá y echar para Yerbabuena. Se han construido a espaldas de la Casa de la Hacienda, aulas, biblioteca, archivos modernísimos, imprenta. Hay en los anaqueles 30.000 volúmenes que son la suma de las inquietudes humanísticas del mundo contemporáneo. En las salas de investigación, especialistas que trabajan en el mapa lingüístico de Colombia, en diccionarios locales, en el estudio de autores. El complejo al que alude Germán Arciniegas fue diseñado por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz, quien construyó el edificio en forma casi paralela al de la Academia Colombiana de la Lengua. Cuando Linda Selemín pensó en los concursos de fotografía, dibujo y cuento como una manera de dar a conocer el trabajo de restitución ambiental que se lleva a cabo en la Hacienda Yerbabuena, imaginó también la ceremonia de premiación para reconocer a las personas ganadoras. Imaginó una tarjeta de invitación que dijera, favor traer zapatos cómodos, ojalá botas, porque quienes ganaran tendrían que sembrar los árboles que en su nombre se plantarían en Yerbabuena. No se van a sembrar de manera inmediata. La naturaleza ya nos enseñó que ni en diciembre ni en enero se deben plantar, porque las heladas de la sabana se encargan de los pequeños árboles, cubriéndolos con un manto frío que los extermina. José Muñoz, del Jardín Botánico de Bogotá, coordinador científico del proyecto de restauración, nos dirá cuándo podremos hacer la siembra que será transmitida virtualmente para ustedes. Y cuando este periodo raro, este distanciamiento que ha instalado la pandemia nos permita recibir su visita, la celebración de cada uno de ustedes va a estar garantizada. Mientras tanto, conozcan Yerbabuena así, abuelo de pájaro electromecánico, dron para abreviar, y de cámara que caminará con ustedes. Imagínense llegando a Yerbabuena, anotando su nombre en la planilla de la entrada, fijando su vista en el paseo de los poetas y dirigiéndose a la casa marroquín. La bienvenida corre a cargo del Jardín Matilde Osorio de Marroquín. Habrán recibido el cuadernillo preparado por gestión de museos y leerán. Matilde Osorio Ricaorte, 1831-1884. Fue promotora de actividades educativas, artísticas y religiosas en su natal Bogotá y en diferentes lugares de la sabana, como esta hacienda. Yerbabuena fue escenario de espectáculos teatrales, fiestas literarias y ceremonias católicas. Fue también un colegio de niñas y hasta casa de auxilio para víctimas de las guerras civiles, todas obras dirigidas por Matilde desde 1853, año en el que contrajo matrimonio con José Manuel Marroquín. La vegetación de la hacienda Yerbabuena sintetiza la historia de los procesos ambientales y culturales que han afectado a la sabana de Bogotá durante milenios de ocupación humana. Cada especie que se conserva en este lugar es la constatación de la capacidad adaptativa de las diferentes formas de vida que pueblan la tierra, incluyendo al ser humano, ya que estas son a su vez testimonio de la vida cotidiana, de sus formas de producción e incluso la adopción de ideologías de quienes han transitado por aquí durante siglos. El espíritu de los jardines está íntimamente ligado con el espíritu de los pueblos que lo sueñan y lo realizan. Ellos tienen una intuición maravillosa para comprender el objeto de su existencia y además la facultad de ocultar o mostrar su verdadera personalidad a las miradas de sus visitantes. Isabel Lleras de Ospina, Estampas Arbitrarias, 1956. Isabel Lleras de Ospina creó los museos del Instituto Caro y Cuerpo. La restitución, una intervención que es exposición permanente y viva, fue acompañada por el Instituto Humboldt y su coordinador científico fue Mateo Hernández. El jardín central, el humedal, la huerta, el jardín de las aromáticas y los jardines perimetrales estarán esperando su recorrido. Quizás se animen a leer en voz alta como solían hacer los amigos de la familia Marroquín Osorio y los niños y niñas que recibieron clases en la Casa Solariega. Para ellos, José Manuel Marroquín escribió una divertida ortografía en verso. Cuando vengan, me gustaría que conocieran la Biblioteca José Manuel Rivas Acconi y se asomaran a sus colecciones y salas. Me gustaría también que puedan conocer el apartamento que tenemos para estancias de investigación y que ojalá se animaran a presentarse a una beca. Y antes de entrar en los trabajos de restitución del bosque, quiero presentarles un espacio único que será bueno que conozcan. Tiene 60 años y es un espacio que preserva el oficio de impresor tipógrafo asociado a la política de oficios del Ministerio de Cultura, reconocida en diciembre de 2019 por UNESCO. Laboratorio de creación, investigación y docencia, la imprenta patriótica con sus máquinas linotipo, la impresora tipográfica Heidelberg, la tituladora, la impresora de sistema offset Heidelberg, abre sus puertas a editores, estudiantes, investigadores, artistas, escritores y público en general. Dada la limitación para la presencia de menores de edad por normas de seguridad industrial, el instituto dispone de imprentas manuales para que los niños y niñas puedan también vivir la experiencia de sentirse publicados. Ya saben, ustedes hacen parte de la restitución del bosque andino que se adelanta aquí en Yerbabuena. Bienvenidos, bienvenidas, Samantha Panegas Telles, Sara Luzano Bayona, Elvira Puello Flores, Camilo Espitia Bernal, Johan Sebastián Hernández Muñoz, Claudia López Zuleta, Oscar Andrés Biafara Martínez, Francisco Guillermo Canales Domich y Ana María Arzuagas y Fuentes. Bienvenidos a Plantar Palabras. Escojan las que quieran plantar. Muchas gracias. Plantar Palabras Plantar Palabras Plantar Palabras Bueno, y le agradezco a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook en este momento y ahora sí los invito a presenciar el acto de premiación de los ganadores del primer concurso literario de cuento Plantas Palabras, el cual ha estado coordinado por Linda Selenín Reyes y Peter Rondón Vélez. Linda Selenín leerá el certificado que otorga el Instituto a los ganadores del primer concurso de cuentos. Adelante, Linda. Hola, buenas tardes. Antes de que comenzara esta transmisión, hice un comentario sobre cómo se me había ocurrido el concurso y en qué momento de la pandemia comencé a pensar en cómo podría ser algo que pudiera socializar el Plan Especial de Manejo y Protección, del que estoy encargada de divulgar y de dar a conocer todos los beneficios y todas las grandes, ¿cómo se llama? ¿Qué será? Bueno, beneficios que va a traer el Plan Especial de Manejo y Protección de la Hacienda Yerbabuena. Un día estaba yo en la finca a la que me fui sin saber que pasarían muchos, muchos meses para poder regresar a Bogotá y entonces estaba yo con las matas, ahí limpiando las matas y dije, bueno, ¿y si hacemos un concurso? Entonces, inmediatamente le escribí a la directora, Doc, ¿si hacemos un concurso de cuentos? La directora dijo, de una. Y así comenzó a desarrollarse la idea, después le escribí a Peter, Peter me dijo, vea, tenemos que hacer esto y esto y esto y bueno, hasta que logramos este gran, 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 gran objeto, les agradezco de verdad a todos la participación, la divulgación en redes y pues que estén pendientes de las redes permanentemente para poder o para haber conocido estas convocatorias. Bueno, ahora sí me permito leer cada uno de los certificados. El Instituto Caro y Cuervo certifica que Samantha Banegas Telles fue la ganadora de la categoría 1 del primer concurso literario que desarrolló en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Instituto Caro y Cuervo, firmado en diciembre de 2020. El Instituto Caro y Cuervo certifica que Sara Lozano Bayona fue la ganadora de la categoría 2 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito El Campo de Quietud. Este certamen literario se desarrolló en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Instituto Caro y Cuervo, firmado en diciembre de 2020. Elvira Puello Flores fue la ganadora de la categoría 3 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito Cuando los Lirios y las Hortencias, firmado en diciembre de 2020. Wilson Camilo Espitia Bernal fue uno de los ganadores de la categoría 3 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito El Rastro de los Colores Amontonados, firmado en diciembre de 2020. Johan Sebastián Hernández Muñoz fue uno de los ganadores de la categoría 3 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito Vida. Claudia López Zuleta fue una de las ganadoras de la categoría 3 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito Hormigas. Oscar Andrés Biafara Ramírez fue uno de los ganadores de la categoría 4 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito Inhalación. Guillermo Francisco Canales Domich fue uno de los ganadores de la categoría 4 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito El Árbol de los Niños. Ana María Arzuagas y Fuentes fue una de las ganadoras de la categoría 4 del primer concurso literario de Cuento, Plantas, Palabras, con el escrito El Jardín de Chanchangorri. Y así termina la lista de los ganadores. Quiero felicitarlos y además advertir que fueron más de los ganadores que inicialmente habíamos propuesto porque en teoría iba a ser uno solo de los ganadores en cada categoría. Por la gran calidad de los escritos y entre todos los jurados decidimos que fueran más de uno los ganadores del concurso. Bueno, muy bien, gracias Linda. Bueno, y precisamente todos tienen algo para decirnos, todos los ganadores, entonces doy paso a este video donde cada uno nos grabó pues unas palabras en relación a este reconocimiento. Adelante. Buenas tardes, soy Samantha Vanegas Telles, tengo 10 años, actualmente vivo en Bogotá, Colombia, estudié en el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría, en el grado cuarto. Quiero darles las gracias a Dios porque me dio la oportunidad de participar en el concurso de Carro y Cuervo. También darle las gracias a mis papás que me apoyaron y también a mi familia, a mi profesora Lissette Hernández que fue la que me invitó a participar en el concurso. Mi cuento se llama La Fotosíntesis de Sabia y se trata de que no valoramos lo que Diosito nos ha regalado y no valoramos la naturaleza. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Chao. Hola a todos, mi nombre es Elvira Pollo Flores, yo soy la autora del cuento Cuando los libros y las hortensias. Quiero agradecerle al Instituto Carro y Cuervo no solo por esa forma tan bonita de incentivar la escritura entre nosotros, sino también por ese trasfondo de restauración ecológica que tiene este concurso. Espero que esta sea la primera de muchas versiones que se vienen más adelante. Muchísimas gracias al Instituto Carro y Cuervo. Soy Camilo Espitea Bernal, uno de los ganadores de la tercera categoría del concurso de Plantas Palabras. La verdad, muy honrado y nunca había participado en un concurso de literatura, digamos que hasta haberme arriesgado. Y agradezco mucho porque no solo es un espacio para darle visibilidad a los temas ambientales, ecológicos, sino también a las voces que hay alrededor del país sobre precisamente este tema. Yo soy periodista y comunicador y digamos que había hecho reportería en distintas partes del país. Si uno se da cuenta cómo las comunidades y cómo las sociedades viven no solo en comunidad, sino que se sienten parte de la naturaleza y digamos que mi cuento trató un poco de ello. Y pues agradezco el espacio. No me esperaba, digamos, que ser uno de los ganadores, pero bueno, aquí estamos. Y comparto, digamos que la iniciativa. Espero que sigan existiendo más versiones para que más personas, digamos que expresen sus voces alrededor de este tema, digamos que tan importante y digamos que muy ideal para estos tiempos raros de cuarentena. Entonces, pues muchísimas gracias y siempre agradeciendo y que siga adelante la iniciativa. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Hernández, tengo 24 años, soy de la ciudad de Bogotá, en Colombia. De antemano, quiero expresar mi agradecimiento al Instituto Caro y Cuervo por brindar esta oportunidad y por incentivar el amor a la escritura y a la literatura. Mi cuento se titula Vida y en el trato de expresar los profundos vínculos que hay entre el ser humano y la naturaleza. Considero que la escritura, aparte de ser un medio de expresión, también debe ser una forma de defender la naturaleza, defender los derechos y de cuidar el medio ambiente. Finalmente, quiero expresar nuevamente mi agradecimiento y quiero invitar a las personas a que conozcan los cuentos ganadores y a que continúen escribiendo y usando la palabra como medio de preservar el medio ambiente. Gracias. Hola, mi nombre es Claudia López Zuleta, soy de Pereira, soy egresada de los programas de creación literaria y música con énfasis en pedagogía de la Universidad Central. Acabo de terminar una maestría en creación literaria en la Universidad de Texas en El Paso. En estos momentos me siento muy agradecida con el Instituto Caro y Cuervo y con el concurso por recibir este premio. Me parece que es una iniciativa bellísima que nos invita a observar el mundo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde todos hemos compartido el encierro, pero también hemos compartido lo importante que es observar más allá de nuestros espacios cerrados. Y creo que en ese acto de observación está la naturaleza y cómo convivimos con la naturaleza y cómo en medio de ella aprendemos tantas cosas y a veces no nos damos cuenta. Estoy muy agradecida otra vez de pertenecer a este espacio. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Andrés Biafra Ramírez, soy oriundo del Valle del Cauca, del municipio de Buga, de la zona rural, de un corregimiento que se llama Chambinbal San Antonio, un corregimiento de afrodescendientes. Estoy supremamente, además de sorprendido, orgulloso de haber recibido este premio o esta distinción, sobre todo por venir de parte de un instituto tan reconocido como es el Instituto Caro y Cuervo y que representa tanto para la cultura, la literatura y las letras en Colombia. La iniciativa me pareció genial, me parece muy oportuno el rescate de este tipo de literatura. Además se adapta mucho a lo que a mí me gusta, sobre lo que escribo, que es el ancestro, la tierra, la oralidad. Entonces estoy feliz, estoy muy contento de haber podido participar de este concurso y sobre todo de haber ganado en la cuarta categoría, ser uno de los ganadores de la cuarta categoría de este concurso Plantas Palabras y muy agradecido con el Instituto Caro y Cuervo. Para mí fue una gran alegría recibir este premio, es la primera vez que recibo un premio internacional, de otro país y además de un lugar que es tan importante para la literatura como Colombia. Un lugar tan distinto además a la Patagonia, que es el lugar del que yo provengo. Así es que es una gran satisfacción poder conectarme con otras personas de Latinoamérica que conozcan también un poco de lo que hacemos acá, de nuestra historia, de nuestra narrativa. Creo que esta es una gran oportunidad y un concurso muy bonito que ojalá siga adelante en futuras versiones. Soy Ana María Arzuagas y Fuentes. Participé en el concurso Plantas Palabras del Instituto Caro y Cuervo. Me sentí muy honrada al haber sido seleccionada con mi cuento El Jardín de Chanchangorri junto a un grupo de escritores muy jóvenes. Agradezco mucho al Instituto por este tipo de espacios que permiten la reflexión sobre temas tan importantes como es la naturaleza, sobre todo hoy en día, la relación que los seres humanos debemos entablar con la naturaleza, que es la vida misma. Actualmente me desempeño en la labor de la promoción de lectura en una biblioteca pública, que es un trabajo que me apasiona, y muchos de los programas que desarrollo dentro de mi trabajo tienen que ver con el cuidado hacia la naturaleza. Muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo por estos espacios que permiten la creación y la reflexión. Bueno, y en este momento quiero dejarlos con Peter Rondón, investigador del Instituto Caro y Cuervo y quien fue el editor del libro de cuentos Plantas Palabras. Adelante, Peter. Gracias Claudia, y gracias a todos los que en este momento nos acompañan a través de Facebook Live y la plataforma Zoom. Por supuesto, a la directora, gracias por sus palabras y a Linda por esa anécdota de cómo nació un concurso literario de esta naturaleza. Bueno, quisiera comenzar diciendo que el primer concurso literario de cuento Plantas Palabras contó con la participación de más de 150 escritores que venían de diferentes regiones de Colombia, de diferentes países como Estados Unidos, Italia, Perú, Brasil y Chile. Y quisiera como precisar un poco más cada una de las personas que participaron en cada categoría. Por ejemplo, en la categoría 1 participaron, bueno, que era de 7 a 13 años, participaron 30 escritores, con 30 escritos. En la categoría 2, de 14 a 17 años, llegaron 17 cuentos. En la categoría 3, de 18 a 35 años, la más nutrida, tuvo 66 postulaciones. Y por último, en la categoría 4, mayores de 35 años, se postularon 40 personas. En ese sentido, el jurado conformado por Santiago Aguirre, Karin Lutke, Linda Selemin, por supuesto, Juan Carlos Cancino y yo, Peter Rondón, deliberamos durante dos semanas y seleccionamos nueve cuentos ganadores. Nueve cuentos en los cuales se abordan diferentes temas que van y que atienden principalmente a la defensa de los recursos naturales a partir de fronteras que se pueden ubicar en diferentes regiones, desde un jardín en la sabana de Bogotá hasta un jardín en cualquier parte del país, la selva amazónica o incluso los páramos y humedales nacionales. Y también incluso logramos llegar en esos cuentos a la Patagonia chilena. Es así que a raíz de esos nueve cuentos ganadores nace este libro, Plantas, Palabras, en el cual se recoge cada uno de ellos y se da a conocer esas historias que precisamente versan sobre el cuidado de la naturaleza. En un año tan complejo, me parece que el significativo número de participantes resalta el valor no solo de los concursos literarios como escenarios para promover la escritura, sino también un espacio que permite destacar voces que respondan a la actualidad, que en este caso nos convoca a través del encierro a pensar otras formas de vida y cambios profundos en nuestra relación como seres humanos con los entornos que nos rodean. Es así que me parece importante cómo un conjunto de escritores, tanto las personas que se postularon, esos 153 escritos que se postularon, como los ganadores, respondan a un certame que está premiando a sus ganadores y a sus autores con la siembra de árboles. Eso dice mucho de nuestros autores, de su compromiso con la esperanza y en ese sentido quisiera agradecer por su participación. Los cuentos que conforman este volumen son cuentos supremamente bellos en diversos sentidos. O sea, aquí vamos a tener un cuento, el de Samantha, el de la categoría 1, en el cual el libro precisamente se abre a través de la voz infantil. Es un cuento que nos invita a presenciar un incendio infinito y así vamos a encontrar múltiples historias. En la categoría 2 vamos a encontrarnos con un hombre expuesto al silencio, de una paz aterradora, transformado en un ser que ya deja de ser un ser humano en sí. Y así vamos a encontrar a lo largo de cada categoría historias que atraviesan y que tienen un tratamiento bastante interesante, no solo en cuestión de personajes, sino también una creación de atmósferas. Y por último quisiera decir algo y es precisamente que este libro, Julio Cortázar definía el cuento como una fotografía. Él hacía una comparación. La novela es una película de cine, el cuento es una fotografía. Y quisiera permitirme leer un fragmento de esa definición que Julio Cortázar nos presenta del cuento, porque me parece que nos da luces frente a los cuentos que tenemos en este volumen. Y es que precisamente esa noción de fotografía del cuento permite recortar un fragmento de realidad fijando determinados límites, pero de una manera tal que ese recorte actúa como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Y retomo esta definición tan bella de Julio Cortázar, porque cada cuento nos presenta una imagen muy diferente. Los autores tienen voces, tienen formas de escritura, tienen intereses creativos que difieren el de la categoría 1 con el de la categoría 4. Es así que las personas que deseen acercarse a este volumen de cuentos, resultado de un concurso literario, van a poder no solo acercarse a una mirada de defensa de la naturaleza, sino también una forma de concebir el mundo y plasmarlo, y más todavía, una forma que es muy disiente en este momento, cuando un 2020 tan extraño, un año tan complejo, donde debemos revaluar nuestras formas de habitar el mundo y de interactuar con la naturaleza. Así que a partir de hoy, todas las personas que deseen descargar y leer cada uno de los cuentos ganadores de este concurso, van a poder ingresar a la página del sello editorial del Instituto Caricuervo, allí van a encontrar el libro, cuentos, plantas, palabras, para descargarlo de manera gratuita y poder acceder a cada una de las historias que les he comentado. Me parece que esas historias nos acercan un poco más en detalle, bueno, nos acercan en detalle a lo que ya mencionaba de la naturaleza, pero también nos permiten conocer y leernos entre nosotros. Digo eso porque tenemos un autor de Chile, Guillermo Canales, en este momento Claudia López se encuentra en Estados Unidos, es así que el entorno digital nos permite conectar esas múltiples voces que en este volumen se conectan a raíz de un tema central, ¿no? Y por supuesto el mismo libro ya nos plantea una relación consustancial entre plantas y palabras como nuestra directora Carmen Millán lo ha reiterado en un principio, como lo dijo Linda que el cuento nació precisamente mientras ella estaba arreglando el jardín de su finca, ese tipo de anécdotas marcan un poco el espíritu con el cual nace este libro, que no es un libro que tenga un nombre propio sino es un libro constituido por múltiples voces que el instituto precisamente aporta un grano de arena en ese programa del proyecto de manejo y bueno, el proyecto de manejo de especial protección de la hacienda de yerba buena entonces bienvenidos a todos los lectores que quieran acercarse a este libro gracias a los autores por conocer estas historias y adelante para que descarguen el libro a través del sello editorial del Instituto Caricuerpo muchas gracias ahora los invito a ver un video de José Muñoz investigador del Jardín Botánico de Bogotá adelante hola a todos soy José Muñoz hago parte de la línea de investigación en restauración ecológica del Jardín Botánico de Bogotá y soy el profesional encargado de direccionar el proceso de rehabilitación ecológica adelantado en la hacienda yerba buena sede del Instituto Caricuerpo allí en un escenario de invasión por pasos exóticos y con la presencia de especies forestales también exóticas con alto potencial de invasión en Colombia se adelanta desde 2019 el restablecimiento de la composición florística y de la estructura vegetal propias de un bosque andino de planícies inundables y no inundables muy similar en diversidad de especies y en otras prestaciones ecosistémicas a lo que es hoy en día el santuario de fauna y flora bosque de las noceres que entre otros muchos aspectos es el último relicto de este tipo de vegetación nativa que aún se conserva en la sabana de Bogotá y lo podemos apreciar en la reserva Thomas Vanderham para afrontar este enorme reto de la rehabilitación ecológica una de las principales estrategias que hemos desarrollado ha sido la introducción de una importante cantidad de individuos vegetales tanto herbáceos como herbáceos como herbáceos de 78 especies nativas propias de los Andes que nos van a permitir con el tiempo generar competencia contra estas especies invasoras mejorar las condiciones del suelo mejorar las condiciones microclimáticas y ampliar la oferta de recursos para la fauna de la región es un honor para mí en esta oportunidad comunicarles a los diferentes ganadores del primer concurso literario de cuento plantas palabras que serán partícipes de esta iniciativa de restauración ecológica y en honor a ustedes y por cada uno de ustedes se va a plantar un aliso en la hacienda de hierbabuena los alisos son muy representativos de este tipo de bosques son árboles que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura muy importantes para la conservación de suelos y para la protección de cuerpos de agua además de una infinidad de interacciones que puede presentar con la fauna de la zona muchas gracias por participar de este tipo de convocatorias esperamos que este sea uno de los muchos escenarios en los que podamos trabajar conjuntamente para la recuperación de los ecosistemas de nuestra región y de nuevo muchas gracias y nos veremos en una próxima hasta luego no muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en este evento las que nos acompañaron a través de facebook live los invitamos a seguirse programando con todos nuestros eventos consultándolos en la página www.caricuerbo.com www.caricuerbo.co la retransmisión de este evento quedará en la cuenta de youtube del instituto arroba caricuerbo tv hasta un próximo encuentro gracias 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 a todos a todos